Hoy voy a abrazarte, aunque estemos lejos, quiero imaginar que pronto pasará. El encierro que nos liberó del miedo, y nos dio unas alas, unas nuevas alas. Hoy quiero jugar al fútbol en el parque, rifarme a los penales con la libertad. Hoy quiero apostar que volveremos nuevos, que cantaremos todos la misma canción. Canta sin rencor en tu garganta, canta agradecido, canta con el alma y corazón. Canta que no hay fe sin esperanza, canta que la vida alcanza, para perdonarlo todo. Porque siempre existe el modo, para comenzar de nuevo, sin rencores y sin miedos. Canta, canta que no puedo aceptar, sentirte sin tocarte, acariciarte el alma con más necesidad. Hoy te quisiera dar, hoy te quisiera dar, lo que siempre te he dado, y si quieres le agregamos, lo que pudo faltar. Canta sin rencor en tu garganta, canta agradecido, canta con el alma y corazón. Canta, canta que no hay fe sin esperanza, canta que la vida alcanza, para perdonarlo todo. Porque siempre existe el modo, para comenzar de nuevo, sin rencores y sin miedos. Canta sin rencor en tu garganta, canta agradecido, canta con el alma y corazón. Canta con el alma y corazón, canta que no hay fe sin esperanza, canta que la vida alcanza, para perdonarlo todo. Porque siempre existe el modo, para comenzar de nuevo, sin rencores y sin miedos. Canta. Canta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.